bueno bienvenidos de nuevo muchas gracias una vez más por estar ahí hoy vamos a hablar del tiempo necesario para asimilar los entrenamientos claro en muchas ocasiones nos pensamos que por hacer un entrenamiento concreto pues ya hemos mejorado nuestro rendimiento cuando la verdad es que es necesario tiempo el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación una gran capacidad de mejora en muchas ocasiones nos sorprendemos yo mismo me sorprendo de la capacidad que tiene el cuerpo para asimilar y para mejorar pero es necesario tiempo no podemos pretender mejoras de forma rápida vamos a explicarlo es un tema muy interesante y que forma parte del entrenamiento del concepto del entrenamiento vamos a explicarlo sobre el ipad compartimos pantalla aquí lo tenemos entonces básicamente es el tiempo necesario de adaptación adaptación o asimilación de los entrenamientos para inducir la mejora del rendimiento claro aquí queremos queremos que queremos muchas veces queremos ver resultados de forma rápida y las cosas de palacio van van despacio es muy importante siempre lo digo tener paciencia porque las cosas no se consiguen día para otro que sí que significa esto y cuando hacemos un entrenamiento por ejemplo un ritmo controlado normalmente si controlado no normalmente si controlamos si tenemos que hacer un resimio umbral por ejemplo vamos a suponer un atleta que tenga un umbral un umbral láctico d 4 30 en 4 minutos 30 segundos por kilómetro esto es lo que marca el test de umbrales bien normalmente aquí como muchos de vosotros sabéis yo introduzco aquí un factor de corrección que es muy importante y lo que hago es que en lugar de aplicar el grima 4 30 en muchas ocasiones lo marco hasta 4 40 hasta 10 segundos por encima muchos preguntar y muchos preguntar bueno porque este factor de corrección bueno hay dos razones para ese factor de corrección bien si tenemos aquí nuestra famosa curva de lactato y este es nuestro umbral y este es nuestro umbral el umbral como he comentado en muchas ocasiones no es sólo un punto es una franja y esta franja puede ser entre imaginemos 4 40 y 4 20 y aquí marcamos un umbral de 4 30 esto significa que a pesar de que trabajemos a ritmos de 4 40 estoy dentro del umbral es decir estoy trabajando mi umbral entonces esa es la primera razón voy a la franja baja del umbral y aún así sigo mejorando mi umbral y la segunda es evidente y es que si yo gestiono bien aquí los ritmos tendré menos probabilidad de lesión y por lo tanto tendré más continuidad en el entrenamiento y con la continuidad en el entrenamiento podré asimilar mejor esas esas adaptaciones y por lo tanto inducir la mejora claro aquí decía paciencia y tiempo cuánto tiempo es necesario bueno tenemos que tener en cuenta aquí una vez más tenemos que diferenciar lo que es un indicador una vez más un indicador externo de lo que es un indicador interno a mí lo que realmente me interesa es el indicador interno el externo sería el ritmo aquí en este caso 4 40 y el interno es la adaptación que generamos con este ritmo para mejorar mi umbral y llevarlo aquí es decir llevar la curva hacia la derecha para que mi umbral pase a esto esto está aquí vale esto tenemos que quitarlo aquí y que mi umbral pase a esta franja es decir pase el que igual de ser entre 4 40 y 4 20 que pase a ser pues bueno aquí realmente debería ser esto debería ser un poco solapado debería ser aquí entre pues 4 20 y 4 10 por ejemplo eso es lo que me interesa pero para conseguir eso yo necesito trabajar esto durante tiempo porque qué significa qué significa umbral umbral significa la capacidad que tiene la célula muscular para generar energía de forma aeróbica sin que entre toda la fase esta vamos a ponerlo en rojo que es anaeróbico por qué porque si entro en fase anaeróbica voy a poder mantener ese ritmo durante muy poco tiempo y a mí como soy un deportista de resistencia me interesa la sostenibilidad me interesa poder mantener un tiempo un ritmo durante mucho tiempo si entro en fase anaeróbica eso no va a ser sostenible entonces a nivel celular dentro de la célula muscular bien hay un espacio que es la mitocondria la famosa mitocondria y aquí es donde se genera se genera toda la energía de forma aeróbica es decir el umbral está dentro de la mitocondria toda la energía generada dentro de la mitocondria una vez que yo me voy hacia la derecha del umbral y entro en la fase roja aquí se genera lactato o se genera más lactato del que mi célula muscular puede soportar y una vez que se genera lactato esto entra en fase anaeróbica fuera de la mitocondria por eso la mitocondria ahora mismo está tan de moda ¿por qué? porque me interesa la energía que está generada de forma aeróbica dentro de la mitocondria si yo me paso de ritmo y genero lactato entro en fase anaeróbica no voy a poder sostener ese ritmo me interesa lo blanco me interesa que esto esté en fase aeróbica en fase aeróbica que se genere energía de forma aeróbica bien esto es un proceso bioquímico y como tal precisa tiempo es decir si yo hago un controlado y mi ritmo de controlado es 440 el ritmo marcado puede ser 430 entre 430 perdón entre 440 y entre 420 y a lo mejor a mí me dicen que es 430 pero yo con el factor de corrección meto 440 si lo hago 440 un día no voy a generar esta adaptación yo necesito tiempo aun así en 3 yo os aseguro que en pocas semanas en semanas seré capaz de ir al mismo ritmo de 440 a un pulso más bajo aquí yo estoy generando adaptación ahora bien una cosa es el pulso que es un aspecto o es un indicador cardiovascular y otra cosa es el aspecto enzimático es decir todos esos aspectos bioquímicos que están dentro de la mitocondria y aunque el pulso baje en periodos de semanas esto se necesitan meses por eso muchos de mis atletas me dicen controlado 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 440 440 440 440 sí 440 porque se necesitan meses para generar esa adaptación ahora bien claro son adaptaciones a nivel enzimas a nivel de proteínas que son unos cambios a nivel de una actividad de esa proteína que es una enzima esto se genera en meses se necesita tiempo luego tengo que tener paciencia donde tengo aquí la palabra tengo que tener paciencia para generar estas adaptaciones y como se necesita tiempo me interesa gestionar mucho el ritmo a 440 en lugar de 440 porque si no aquí tendré un grande riesgo de lesión y si yo me lesiono antes de que pasen estos meses de adaptación no voy a conseguir esa mejora entonces necesito meses para mejorar meses es un proceso es un proceso de tiempo necesitamos tiempo no por hacer el entrenamiento en un día voy en una semana ya voy a mejorar no paciencia meses es lento pero seguro lento pero seguro si logramos la continuidad en meses y una vez que hayamos conseguido la adaptación a pesar de hacer ritmos a 440 yo os aseguro que podréis competir a ritmos mucho más rápido de 440 sin necesidad de haberlos entrenado de forma específica es decir muchos atletas se sorprenden como corren están haciendo controlados a 440 y corren carreras de 10 kilómetros en 4 minutos pelados sin haberlo trabajado pero que pasa si hemos trabajado durante meses este proceso enzimático y si mejoro esto lo voy a desplazar hacia la derecha si lo desplazo hacia la derecha seré capaz de correr más rápido de forma aeróbica por lo tanto de forma sostenible pero esto necesita tiempo y necesita constancia semanal semana tras semana cada semana necesito generar la adaptación a nivel mitocondrial a nivel de esa maquinaria enzimática que genera energía de forma aeróbica tiempo bueno, espero que os haya gustado aquí el mensaje es paciencia no por hacer 3, 4, 5 semanas un ritmo controlado ya voy a mejorar sino que necesitamos meses y para poder conseguir o para poder lograr esa continuidad durante meses fundamental no lesionarnos por lo tanto gestionar bien los ritmos gestionar bien las intensidades y nos sorprenderemos de lo rápido que podemos ir en competición a pesar de no haber entrenado esos ritmos de competición muchas gracias ánimo con ello y os agradecería enormemente que dieras el like y por supuesto que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho gracias ¿Qué es lo que nos apoyan? ¿Qué es lo que nos apoyan? ¡Gracias! ¡Gracias!